¿Qué es el e-commerce? 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 Pamuda, ¿tú qué crees que es el e-commerce? Una oportunidad. Bien visto. Y bajándolo más al detalle, hay muchos tipos de e-commerce, ¿no? Muchísimo. A mí el e-commerce es la forma más fácil y más eficiente de poder llegar a un consumidor final, ¿no? A día de hoy, ¿quién quiere ir a comprar una tienda física? Te permite llegar a mucha más gente, te permite además conocerla mucho mejor y servirla mucho mejor y darles algo que para mí es espectacular, que es mucho más producto y con una disponibilidad mucho más alta. Fíjate, yo estoy vendiendo un billete de avión a un jabonés que va a China. Y nosotros servimos cereales, detergente y mimosin a gente que vive en un pueblo absolutamente recóndito en el Valle de Arán, en Bujaraluz o en Porriño. Eso, para un supermercado tradicional, también es imposible, ¿no? Y logrando, aún y así, ser más eficiente. Que una tienda física. Exactamente. Al final, la oportunidad de no tener barreras y de poder llegar a tantos clientes de una forma mucho más eficiente es lo que realmente es mágico, ¿no? Es una oportunidad inmensa, hay un recorrido tremendo. En nuestro caso, comparando con Inglaterra, que este año esperan alcanzar el 7%, aquí no llega al 1%. Hay la versión pesimista, tradicional del sector, ¿no? Que puede ser, es que no hay negocio. Y hay la versión emprendedora optimista, que es la versión de, hay más de 99 puntos de recorrido. Entonces, es una oportunidad gigantesca. Siempre estamos acostumbrados a escuchar que la gente dice que el e-commerce es más fácil y es más económico que montar una tienda física. Y es algo que realmente, con la experiencia, podemos todos contar, y seguro que estaréis de acuerdo, que no es así. Que evidentemente, con menos estructura de costes, una vez has superado esas fases iniciales, puedes llegar a una cifra de negocio más grande, puedes llegar a un público más grande. Pero la fase inicial cuesta mucho más montar bien un comercio electrónico y es mucho más complejo que montar una tienda física. Porque tienes que crecer también, ¿no? Y al tener que crecer, te entras en costes, ¿no? Que sin marketing, que sin más captación de clientes, que quizá al principio es más. Una tienda física no lo tiene. Pero que una vez has arrancado, luego sí que puedes ser mucho más eficiente y con mucho menos inversión llegar a hacer muchas más cosas. Al final, una de las grandes barreras que permite saltar el canal digital o la digitalización es esa posibilidad de conocer mucho mejor, no a un cliente, sino a millones de clientes. Esa capacidad que te da la tecnología de analizar, de medir el comportamiento del usuario y cómo, a través de ese comportamiento, podemos personalizarle mejor la compra. A nosotros nos pasó una cosa muy interesante, ¿no? Abrimos un nuevo mercado, que es Arabia Saudí. No tiene nada que ver con el resto. Es que las familias ahí no es como aquí. Sin dos y tres mujeres, ocho o nueve niños. Entonces, te cambian absolutamente todos los estudios de estadísticas de la reserva. Tienes que adaptarte para cada mercado sus cifras, sus números, sus costumbres. Es muy importante. Yo creo que estamos viviendo un momento en el que hay dos cambios. Está el cambio de hábitos y de consumidor en general. Y, por otro lado, tenemos la componente digital. Entonces, yo creo que habrá que vertebrar esas dos realidades para realmente tener éxito y mantenerse en el mercado. Al final, vivimos en un mundo que se mueve muy rápido y que cambia la velocidad del rayo. Entonces, yo creo que la instantaneidad es algo que es inherente en el comercio electrónico y es algo que debemos saber gestionar. Pero también nos da una agilidad y una velocidad de adaptación al cambio mucho mayor. La verdad es que somos afortunados. Absolutamente. Que tenemos todas las herramientas para actuar al instante. Es como unas vacaciones para oír con vosotros. No. No. left. No. 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 Gracias por ver el video